La bienvenida a una mujer de ley, ella está de regreso, contrato de transporte, viene a hablarnos la maestra Horta, está con ustedes mujeres. Bueno, pues está con nosotros la mujer de ley que se nos fue a España y que nos traje, ¿cómo le fue? ¿Qué fue bien Marilena? Increíblemente bien. Bienvenida de regreso, te extrañamos muchísimo. Amando más que nunca a México, por supuesto. Es para además conocer, te va abriendo otro tipo de conciencia y aprecias lo que está afuera, pero también uno siempre ve lo que uno tiene en casa. Y fíjate que además es maravilloso porque justamente el tema que vamos a tratar hoy que es el contrato de transporte, lo vives intensamente. ¿Qué debemos entender por esto de contrato de transporte? Pues es el desplazar, ya sean personas, bienes o animales de un lugar a otro, que puede ser por tierra, por aire o por agua. O sea, estamos hablando de todo tipo de transporte y está regulado todo en el Código Civil y en el Código de Comercio en nuestro país. Oye, qué importante saber todo esto porque cuántas veces damos por hecho, ¿no? Que si nos subimos a un transporte público, ya sea, por ejemplo, los camiones, los trenes ligeros o los tranvías, los trenes, como que damos por hecho muchas cosas. Suponemos cuando vamos en un avión o en un barco que haya algún tipo de regulación, pero debe de existir hasta en un taxi nos mencionaba. Claro, claro, en todos lados. Fíjate que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención ahora que estuve de viaje, que pues en estas ciudades los taxistas te dan tu recibo y tú les puedes pagar con tarjeta de crédito. Fíjate. Entonces, ahí sí hay un real contrato de transporte porque aquí, pues como tú dices, lo entendemos, o sea, como que lo damos por cierto. Y no es tan sencillo porque el porteador, o sea, el que va a transportar es responsable de cualquier cosa que te suceda a ti o a los bienes que estás contratando que se vayan. O sea, por ejemplo, si te vas a cambiar de domicilio y contratas una mudanza, bueno, pues el mudancero es el responsable de los daños que sufran tus muebles. Todo tu homenaje de casa. Generalmente lo que hacemos es, ah, bueno, ya lo contraté, lléveme mis cosas y no sabes ni cómo se llama, ni dónde tiene su base, ni nada de nada. Entonces, eso, claro, deben de tener por escrito un contrato en donde te ponga todos sus datos generales y a qué se está comprometiendo y a qué te vas a comprometer tú a pagar también. Porque también del otro lado hay, también del otro lado que contratan y luego a la hora que llegan al destino dicen, ay, es que no traigo dinero. Pequeño detalle, ¿verdad? Esas son las cosas. Y tan es responsable el porteador que, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, nos vamos en un avión y yo le entrego mis maletas a la compañía, la compañía es la responsable de todo lo que suceda con mis bienes. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Mira, inmediatamente fue la cara porque de repente dicen, bueno, si hay un seguro, pero que le cubre la hermosa cantidad de 100 dólares. O, bueno, si te va bien, hay veces que de 20 dólares dices, pues, para los cepillos de dientes y el jabón, ¿no? Ahora, lo importante es que tengas tu ticket en donde tú le entregaste a la compañía, no al aeropuerto, ¿eh? A la compañía le entregaste tus maletas y te la tienen que entregar tal cual con todo lo que tú le estás entregando. Ahora, lo que es un poco complicado es que tendrías que detallar en qué condiciones y cuáles son los bienes que estás mandando. Entonces, ¿por qué nosotros estamos contratando en este tipo de casos seguros adicionales? ¿No debería de venir en estos contratos ya un seguro percial, ser ellos responsables? Claro, quien debe contratar el seguro es el que está prestando el servicio, no tú que lo estás contratando, porque se supone que cuando tú estás contratando ese servicio, el responsable es quien te lo está prestando, ¿no? Ah, caray. Entonces, eso es, para que veas cómo hacemos las cosas un poco raras, ¿no? De repente. Bueno, brevemente nada más para cerrar esto de los aeropuertos y los aviones, uno pierde la maleta y si bien te va, si bien te va, te pagan muy poco dinero, no te pagan lo de tu maleta y te alegan que no fue, no es su responsabilidad cuando sí es su responsabilidad. No, claro, por supuesto. Fíjate que incluso cuando tú abordas un transporte público, el conductor no es el responsable de lo que te suceda. La compañía, la empresa dueña de los transportes es la responsable de lo que haga el conductor. Ahora que si, por ejemplo, el conductor comete una infracción de tránsito, bueno, pues eso sí es su responsabilidad, pero los porteadores, o sea, los que están dando este servicio de transporte, que puede ser, insisto, por tierra, por aire o por agua, son, responden de los daños de pérdidas, averías, omisiones, equivocaciones, retardos, o sea, si, por ejemplo, tienes contratado una salida de un avión y por X motivo no sale, si no es causa de fuerza mayor, y a ti te cancelan una cita o ibas a alguna cosa importante, pierdes algún negocio, tienes derecho a demandar la indemnización por esos daños que te están dando. Los vuelos sobrevendidos, por ejemplo. Ah, uy, eso es doblemente, porque no solamente es una responsabilidad civil, sino también es un delito. Bueno, lo hacen. Porque es un fraude lo que están haciendo. Lo hablan, tanto en tierra por mar y por aire, sobre todo yo creo que por tierra, para todos los amigos que nos están viendo y que nos transportamos de manera más frecuente a nivel terrestre, está regulado de la misma manera. Si no se respeta lo que es lo de un seguro que se hagan responsables por tu persona, la compañía y todo eso, ¿dónde podemos denunciar? Bueno, pueden hacer la demanda ante un juzgado civil, eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya sea de tipo comercial o de tipo civil, las dos cosas. Ahora, lo que sí debemos tener muy, muy claro es que el usuario no puede modificar las reglas generales que tenga el transportista, decirte párate aquí o acelérale porque tengo prisa o métete por estas calles. Si hay una ruta establecida, se tiene que respetar. ¿En dónde podríamos consultar esta ley? Es en el Código Civil o en el Código de Comercio. Cualquiera de los dos códigos les van a explicar exactamente todos los derechos y obligaciones que tiene tanto el usuario como el transportista. Y podemos hacer la búsqueda como contrato de transporte. Y ahí viene especificado en qué rubro, ya sea si es material de carga, si es transporte público o, bueno, ya cuestiones más detalladas. Lo importante es por escrito. Cuando tengan algún contrato importante, por escrito siempre. Miren nada más que nos han dejado sorprendidas, ¿verdad, Olga, el día de hoy? Muchísimo y siempre papelito habla. Claro, claro, claro. Nuestra querida maestra, siempre es un placer tenerte de vuelta y que nos enseñes. Y pues es el momento de seguir con un corte. No se vayan. Pero volvemos rápidamente a mi Pau porque la...